Muy buenas a todos, estamos abiertos con un nuevo vídeo Y en el día como os estoy viendo estamos en GTA V Y estamos con una carrera increíble chicos Vais a ver que creo que es una maldita locura Tenemos que intentar encontrar la salida para bajar a la parte de abajo Y luego otra vez, y luego otra vez No sé exactamente cuántas serán Pero tiene muy, pero que muy buena pinta esta carrera Así que petad la ley chicos Y seguiré intentando traer más carreras de este estilo Porque de verdad me parece una locura Estas carreras son las que me gustan Es decir, no me gusta que siempre sean pues World Raid O siempre sean espirales Sino que haya cosas diferentes Digamos que tengas que encontrar salidas Que sean como escaladas Que sean rampas Historias que os inventéis Eso me mola muchísimo Así que chicos, hoy tenemos una carrera espectacular Como veis, vais a ver porque es flipante Yo he visto la miniatura y he leído un poquito lo que había que hacer Y digo, increíble Estamos en una plataforma y tenemos que bajar Supuestamente A otra, que si, que si, tirame Tenemos que intentar caer Ahí abajo Espérate hombre que este Uy digo, hace la guarra Ya os digo Somos muchísimos suscriptores también No lo he puesto GTA por eso mismo Porque digo, si no No me van a dejar hacer nada Y ya os digo Esta sería la plataforma Tenemos que buscar una salida A ver Cuando los suscriptores me quieran dejar coger el primer punto Yo lo agradeceré mucho la verdad No, no No me voy a quejar si cojo un punto También os digo A ver si ahora Puede ser Vale, cogemos un punto A ver, vamos a analizar esto un poquito Tenemos arroles Tenemos esto Que pone que Nos tiramos para abajo Supongo que no será así Vale, el punto está en esa Y como veis chicos Tenemos que llegar Ahí Luego Ahí Luego ahí Y luego Supongo que habrá otra más O otra más Así hasta Hasta el infinito y más allá Vale Esto para qué está por aquí A ver La cosa es que hay rampas Este creador ya me lo conozco Y muchas veces suele meter cosas por debajo así De las rampas Pero parece que no A ver si está Aquí tampoco Bueno, bueno, bueno El compañero Que está muy travieso A ver por aquí Tampoco Y no habrá nada más salido Es decir Si yo llego por aquí Y nos tiramos No habrá algo que sobresalga O lo que sea No, parece que no Ostras Es que fijaros chicos Esto es una locura Este tipo de carreras Ya os digo Jugaría 300.000 al día Porque es que Me encanta Pero muchísimo Vale Esto Tampoco el árbol Es que tiene que haber como Alguna esquina O algo invisible Seguramente Es lo típico Que te haga Atravesar Pero No lo parece A ver Vamos a probar las rampas Ostras Pues mira Si las he probado A ver Esta rampa ya hemos saltado antes Y parece que no hacía nada ¿Eh? ¿Qué cojones? Bueno, 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 bueno Que traviesos Ah Me dio Vale Echamos para atrás Ya supongo Que si no explotó Cae Bueno, bueno, bueno Los cristales están ahí a tope ¿Cómo lo han encontrado? ¿Eh? Son unos cracks Increíble Vale Y esto será lo típico Pues que habrá Dentro un punto o algo ¿Cómo se ha subido Ese hombre ahí? Por aquí no se puede Aquí dentro Ahí dentro hay un agujerito O sea Habrá que Y no se puede bajar El coche, ¿no? Digo, no habrá hecho Una guarra o algo Vale, vale Chicos Tenemos que encontrar La forma De caer ahí arriba Es decir Intuyo que tiene que haber Una especie de rampa Invisible por aquí No sé Se está subiendo Por esta zona A ver, a ver, a ver Sí Mirada Mirada Vale, vale Chicos Tenemos aquí la rampa invisible Vamos a ver si este Suscriptor lo consigue Vale, parece que Que no lo quiere conseguir Así que Lo intentamos nosotros Bueno, 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 bueno Bueno Como nada quiere Vale, mira Este hombre está Está muy loco, ¿no? Para, 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 para La madre que lo parió Que me va Nos va a tirar Y nos ha tirado Me cago en todo Chicos, esto es lo peor Esto es lo peor Tenemos que ser rápidos Porque hasta que caigan aquí Los demás Queda un ratito Entonces Tenemos que Uy, se me cae ahí Tenemos que intentar Ser muy rápidos Para bajar al siguiente punto Una vez que estemos En ese punto Pues ya estaremos menos Y supongo que será más fácil Vale, aquí la cosa es A ver cómo caigo Vale What the fuck Vale, lo tenemos Espérate Espérate Porque todavía No, que estoy girando Para el otro lado No me ha girado bien Que inútil es mi T20 A ver, a ver, a ver A ver Vale, la cosa sabemos Cómo es, chicos Es bueno Porque sabemos ya Cómo es este punto Lo que tengo que intentar Llegar aquí arriba Sin que ninguno me moleste Perfecto Y me tengo que ir ya De aquí, ¿eh? Me tengo que ir ya de aquí Porque como veis Cada vez se pone Más difícil la cosa Vale Un momentito Que lo tenemos casi Nos metemos Y Perfecto ¡Hala, qué chulo esto! Bueno, bueno, bueno De verdad La carrera, el chaval Espérate que ya tenemos aquí la salida ¿Es esta? Ostras, qué salida más fácil, ¿no? Espérate, espérate Vamos a comprar una cosa Porque igual Había dos salidas Y, o sea, ya que hemos llegado aquí Nos hemos encontrado abierto Vamos a irlo un poquito Para que veáis también la carrera Porque es lo que mola, ¿no? Uy, ese hombre Uy, ese hombre Que ya está aquí, ¿eh? Cuidadito Vale, nos tiramos a la siguiente Plataforma Vale, nos explotó bien Vale, aquí tenemos Como una especie de casita, ¿no? A ver, a ver, a ver Me he quedado aquí trancado Bueno, 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 bueno ¿Qué se me ha quedado el coche aquí? No puedo tirar ni para adelante Ni para atrás, chicos Esto es increíble, ¿eh? Esto es increíble Ahora sí, ahora sí Vale, perfecto, perfecto Y ahora desde aquí Desde aquí, pues Pues admiramos la pista Porque otra cosa no podemos hacer Increíble Nos quedan dos puntillos para la meta Vamos a ver si los conseguimos Hay que entrar de nuevo Y girar quizás un pelín más Para la derecha Porque Antes he caído en un sitio Un poquito malo Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Perfecto Y aquí tenemos una casita De verdad que bien está decorado Cada parte Me encanta Me encanta, de verdad Vale Aquí hay una casita Supongo que aquí dentro No, aquí dentro no Y están todos Ostras, ostras Espérate Porque no se le ha pasado todavía a nadie O sea ¿Dónde leches estará el point to point? Hola, compañero Eh, los arbustos El típico Uy, espérate Cuidado, te aviso un poco, eh No, no, no Ostras, compañero Compañero Estás cabreado Y en un momento A ver este Tampoco Pues aquí hay poquitas cosas más Ah, bueno, mira Por aquí tenemos Otro huequecito Pero que no lleva a ningún sitio Compañero Por aquí no es Hola, hola, hola Ostras Como le hemos metido Vale, y este creo que se ha asomado aquí Y tampoco tiene pinta Vale Y si nos tiramos Ay, mira Esta está como más salida, eh A ver un momento A ver si es simplemente tirándose Bueno No descarto yo la idea, eh La verdad No descarto la idea Igual tirándonos A ver un momentito Vamos a probar A tirarnos Yo creo que muy despacito Muy despacito La verdad que sí Ha salido la cosa muy despacita Vale, así despacito No, ni de broma No caigo ahí, ni de broma Eh Bueno, 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 bueno Qué travieso No puede ser No puede ser No puede ser Por favor Déjame coger el puntito ¡No! Vale, es un poquito más Para el otro lado A ver No me está gustando nada Porque están llegando Bastante ya a la meta Eh Bueno, ha llegado uno Pero Con que llegue uno ya No estoy contento A la vuelta Vale Vale, vale Lo tenemos chicos Lo tenemos Lo tenemos En serio Muy, muy bien La verdad Una pasada Fijaros Creo que sería La única forma De caer aquí Yo creo Esta se ve como Más salida Sí, ya sé que Están entrando Pero quiero ver Sobre todo Analizar esto Vale, solamente Se podía en esa Por lo tanto Hola, ¿qué tal compañero? Muy, muy chula La carrera Oye Uy, espérate A ver si la voy a cagar ¿Vamos a entrar a la meta o qué? Ah, ya estamos Pues chicos De verdad Carrera de 10 Me ha encantado Este estilo de carreras Es que me vuelen loco La verdad Me vuelen loco Porque son una pasada Es decir No es lo típico Tienes que buscar El sitio Cada estructura Bueno, cada plataforma Estaba Espérate Está saltado desde otro lado Creo, eh O sea O me lo he imaginado Bueno, bueno, bueno Increíble, increíble Increíble Chicos, cae bien Cae bien Increíble Esto es una máquina El caso Como os digo Como veis Cada zona está decorada Diferente Tiene su ambientación O sea De verdad Me encanta muchísimo Este tipo de variedad Porque no es lo típico De que haces un wall race Haces una espiral Por lo tanto Estas carreras Molan Y mucho Así que No sé cuántos quedarán Por entrar Para que empiece la cuenta del NF Porque estamos un total de 13 Por lo tanto Tienen que entrar 7 7 ¿Y cuántos hemos entrado? Más que nada Para esperar a ver cuántos Hacen NF Porque creo que van a ser bastantes Vale, ha entrado 6 Falta uno más Y empezaría la cuenta del NF Chicos Ah, no, no Que ya ha empezado Bueno, bueno, bueno Vamos a esperarnos A ver cuántos se hacen De momento 1, 2, 3, 6 De momento Tendríamos 6 NF Y yo creo que va a haber 6 NF Porque la carrera es difícil Ya os digo Es muy, muy difícil Y creo que lo hemos llevado Bastante bien Así que chicos Por aquí Con estos 6 NF Vamos a ver Si carga rápido Creo que si son 6 Sí Con estos 6 NF Nos vamos a despedir Espero que os haya encantado La carrera Hemos conseguido quedar cuarto No está para nada mal Y hemos terminado En 8 minutillos O sea Muy, muy top Así que lo dicho Si os ha gustado Votadla para más Suscribiros para no perder ninguno Y nos vemos En el siguiente Adiós